No, pensé que no había nadie viviendo acá. Ay, 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 yo estoy dibujado, conchito madre. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, rechudo? Fíjate a los culiaos, man. Culiaos, man. Fíjate a los culiaos, man. Culiaos, man. Fíjate a los culiaos, man. Culiaos, man. Culiaos, man. ¡Pasa, rechudo! ¿Qué te pasa, rechudo? ¡Pasa, rechudo! Fíjate a los culiaos, man.